La falta de precaución provocó un accidente en la zona centro donde participan dos trabajadores del volante, uno de ellos no respetó la señal gráfica de alto. En el crucero formado por las calles de Pino Suárez y Miguel de Cervantes Saavedra se ha registrado un accidente de tránsito. Acuden elementos comisionados a este departamento de accidente, encuentran lo que es un automóvil Chrysler 2003 y azul con placas de servicio público local de pasajeros, vehículo conducido por Jorge Herrera Álvarez de 38 años de edad. Él provoca ser chocado por lo que es un automóvil Chrysler 2003 y azul con placas también del servicio público local de pasajeros, conducido por Víctor Alfonso Martínez de Chuga de 20 años de edad. Ahí resulta lesionado Alejandro Cortés Rodríguez de 20 años, quien es trasladado al hospital de la Cruz Azul para recibir atención médica. Aquí el primero de los conductores, Jorge Herrera Álvarez, es detenido puesto a disposición de la Fiscalía por la presunción de responsabilidad que le resulte.